No me arrepiento de este amor La cama espera abierta la locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiento arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu anhel Yo siento que la vida se enoja Y que el día de hoy no vuelve más Bueno, vamos a repasar un poquito los sucesos Porque el sábado pasado no estuve solo Estuve con Gaby, que ahora está al llegar Estuvimos con dos invitados de lujo Chicos, tuvimos a Marta ¿Qué más tuvimos por ahí? Bambamalí 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 No por nada de la época ya de nuestros queridos milicos Ya intentaron arrasarlo Hay un negocio inmobiliario en pie Funcionando con el gobierno de la ciudad actual Con la presidencia de la nación actual ¿Sí? Los empresarios que en su momento querían Coartar a los gobiernos Para que les entreguen estas tierras tan valiosas Hoy son gestión ¿Sí? Y hoy nos están gobernando Esta gente viene por el barrio Quiere reubicar a la gente de acá No es por dar una mejor calidad de vida Nada de eso No les interesa Quieren las tierras Así que estemos atentos Vienen por todos ¿Sí? Muy bien Tenemos hoy Hoy tenemos a quien fue invitada el sábado pasado Quiero pedir un fuerte aplauso para ¡Marta Dios Sanz! ¡Hola! Te pedí por favor que es en contacto ¿Sí? Sí, perdón Que te agaches un poco Sí, sí, la pierna Como hago Gente alta, viejo Gente con altura Gente con altura directa de Grecia Que hoy nos trae una sorpresa ¿Sí? Porque hoy Marta Quien va a ser conductora hoy Va a reportar Un reportaje Esa que es periodista, escritora ¿A quién? Vamos a entrevistar a Carlos Calica Ferrer A un pedazo de historia A un pedazo de historia Porque es amigo de la infancia de Ernesto Che Guevara Desde los cuatro años Y con Calica el Che hace el segundo viaje por Latinoamérica El viaje que va a transformar a Ernesto en el famoso y querido Che Muy bien Gracias Marta De nada Por esta maravilla Este pedazo de historia ¿Sí? Así que nos vamos a dar el gusto ahí De... Guillermo Guillermo Guillermito Fernández también ¡No! 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 ¡Viva la cumbia! ¡No! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Espacio es muy interesante ¿Sí? Los espacios de... De la memoria Se vuelquen a la cultura Es algo maravilloso Y que sea el tango Que a mí me gusta Si Que a mí me gusta Y que están de acá Genial Así que... Yo estoy ansioso por arrancar Así que me gustaría ir repasando lo que pasó el sábado pasado Que vos estuviste presente Estuve presente Para empezar a volcarnos a ver a los invitados de hoy A ver qué tienen para darnos ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo Vamos para ahí Buenas tardes para todos La doble, la doble mortal Estoy Buenos Aires Anclado en París Cubierto de mares Bandeado de premios Te escribo desde este El lejano Con dos músicos excepcionales Como es Paco Y Santiago ¡Qué grande aplauso! Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar En lejana Buenos Aires ¡Qué linda que hace estar! Ya vamos para diez años Que me viste zarpar Que unos meses antes De que mataran al padre Mujica Calica Ferrer Tiene su primer y único hijo varón Y lo llama Ernesto La mujer de Calica Quería bautizarlo Pero Calica no quería bautizarlo Entonces se dio a un acuerdo Bueno Le vamos a poner Ernesto Lo vamos a bautizar Dice Calica Ferrer Pero va a ser En la Villa de Retiro En la Villa 31 Acá Y quien bautiza Al único hijo varón De Calica Ferrer El padre Mujica Así que eso quería contarnos Para empezar Estamos en un lugar Que Sí Muy especial Y bueno El recuerdo que tiene Calica El padre Mujica Es realmente muy lindo Y acá fue bautizado Ernesto Ferrer Lejana Buenos Aires Qué linda que has de estar Ya van para 10 años Que me viste zarpar Aquí en este momento Hubur sentimental Yo siento que el recuerdo Me mejor ¿En serio por qué? ¿Por qué? No, Uchi de chico Desde que tengo memoria O sea, el apodo Pero me lo puso Mi misma vida Desde pendejo Así que mucha gente No sabe ni cómo me llaman Pero no era que decías Uchi, Uchi, Uchi Cuando te hacían cosquillado Eso no lo ves Me gusta, me gusta Es rematón Es que sale tremendo Está floreciente Y un juego de calles Se da en diagonal No sabes las ganas Que tengo de ver Y aquí estoy varado Sin plata ni fe Quién sabe una noche Que me enjane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver Quién sabe una noche Que me enjane la muerte Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Gracias, gracias Gracias, gracias La verdad es que lo que dijo Después te editamos Después editamos Algo hacemos Bienvenido Gracias por venir acá A contarnos tus historias A compartirnos tu música Te vamos a hacer Unas preguntas A ver Incómodas sobre todo Viste Estuvimos hablando Y estuviéramos testeando Pimpón Tipo pimpón Estuviéramos testeando Lo que le incomodaba Viste A nosotros nos gusta Ser polémico Acá de Notantropia Esa cosa De preguntarnos Lo trillado No Claro Por ejemplo ¿Qué pensás De la herencia Kirchnerista? Jodía Difícil Difícil Entener Pero bueno Estamos Campeando No Yo intentaba Llevarlo A un lugar Más amigo Viste No Algo menos doloroso Menos doloroso Es la actualidad Que nos toca No Quería llegar un poco A tu historia Que nos cuentes un poco Obviamente Vamos a ganarlo trillado Para mí Yo no lo puedo evitar Es preguntarte ¿Dije? Guillermo Guillermito ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te presentamos? Guillermito Hasta los 40 Hasta los 40 Me hinchaba las pelotas Después de los 40 La empecé a aceptar Y ahora a los 60 Si no me llamás Guillermito Me no La famosa parábola ¿No? Sí, sí Y hace 53 años Que canto tango Lo que pasa Que yo estoy festejando Los 50 años Yo soy como Los chalchaleros Sigo festejando Los 50 años Hace 3 años Hace 3 años que lo festejo Pero bueno Es un número redondo Y no puedo desaprovechar Aparte en estos 53 años Te ha tocado Tras estar un mundillo de tango No menor Y tuve la suerte De tener grandes maestros Maestros míos Por ejemplo Maestros Con quien yo fui a estudiar Yo fui a estudiar Con Aníbal Troilo Estudié con Lucio De Mare Estudié con Sebastián Piana Mi maestro de guitarra Fue Roberto Grela Aprendí canto Con Alberto Marino Y iba siempre A la casa De Roberto Goyeneche El polaco Goyeneche Era algo impresionante ¿No? Tenía Agarraba las letras ¿No? Y yo me acuerdo Me acuerdo patente ¿No? Lo tengo acá ¿Se acuerdan de los carajitos? Eran los Los anteojitos Chiquititos Finitos Se los ponía acá Entonces decía Mirá Primero hay que saber sufrir Le tempré vacilación Después amar Después perdí Primero hay que saber sufrir Después amar Las leía 200 veces De letras 200 veces Pero me dijo algo Que no me voy a olvidar nunca Me dijo ¿Sabés qué hago yo? Yo leo las letras 200 veces Y pinto un cuadro Con esta letra Después cuando me paro Enfrente de la gente Y enfrente de un micrófono Lo único que tengo que hacer Es mirar el cuadro Perfecto Grandioso Grandioso Maravilloso El polaco era grandioso Es polaco Ahora la verdad que Bueno después de esa agregota Difícil decirte lo que te iba a decir Te iba a decir bueno Que con 53 años de trascendencia Así cualquiera Toca y canta ¿Viste? La verdad que Obviamente Cerno También es un talentoso No solo tuvo la suerte De estar con todos estos bestias Sino que también No por nada Arrancó a los 7 años A los 7 años Para cantar y Reconocido El 7 signó mi vida Porque arranqué en Canal 7 A los 7 años Yo me fui a probar Primero a Canal 13 Me sacaron corriendo Me atendí Fue Pipo Mancera Me escuchó cantar ¿Para qué andar con vueltas? Si es largo el rosario Portaba el despecho Por una mujer Y dijo Están todos locos ¿Cómo van a hacer cantar A un nene de 6 años El despecho por una mujer? Entonces Me puse a llorar Porque se fue Y vino un tipo Me levantó en andas Me secaba las lágrimas Me decía Pide no llore Vos sos un gran cantor de tango Y era Julio Sosa El muero El muero El puro niñero De la puta madre Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Bueno Bueno El varón del tango El varón del tango Y a los 12 años Ya era un veterano Ya no quería cantar más Le dije a mi viejo Mirá Ya empiezo El industrial Es muy difícil Doble turno No quiero cantar más Viejo Bueno Me dijo Hacé lo que quieras Entonces me llaman por teléfono De la Federación de Vox Un amigo mío Un viejo pelado Divino Que se llamaba Blasco De apellido No me acuerdo el nombre Y me decía ¿No querés venir hoy a la noche? Un sábado Vuelve Hugo del Carril A los escenarios Y yo decía Hugo del Carril Siempre fue Mi ídolo máximo Mi ídolo de la vida De canto De cine De pensamiento Yo amaba A Hugo del Carril Dije Que sí voy Entonces bueno Me senté en la primera fila Y el tipo empezó a cantar Y el cuarto tango Dijo así Voy a presentar A un amigo mío Que está aquí Guillermo Guillermo Que amigo Si no lo conozco Me subo 12 años ¿No? Tenías 12 años 12 años Estaba por cumplir 13 Me subo Y empiezo a cantar Y él estaba así Parado arriba mío Y me dice Cantá otro pibe Me hizo cantar cuatro tangos Se vino abajo Y después yo dije Bueno señores Yo quiero No quiero Este no es mi espacio Yo vine a ver a Hugo del Carril Y yo le agradezco mucho Y me abraza Y me dice Viste por qué No tenés que dejar De cantar tangos Pibes Así fue mi infancia Bueno ¿Qué pasa? Disculpe Ahora después Lo vas a mostrar Todo esto Porque ahora encima Tenés que sostener Sostener con esta Para recordar Hay que sostenerlo Ahora tengo una última preguntita Que es del barrio De San Dejo ¿No? El barrio El tambor Relacionado con la milonga Sí señor Pero tal vez las percusiones Están más relacionadas Con la música tropical ¿No? Sí Totalmente ¿Tú opinas? Y la cumbia Y la trascendencia Que hay con la cumbia Amo la cumbia Estoy ayudando a mi mujer Mucho con eso Que está Tiene un grupo Que debutan hoy a la noche No ¿Dónde? Hoy a la noche Ay no me acuerdo Los lugares En flores En flores Bueno No me acuerdo Está ahí en la avenida Rivadavia ¿Tiene el nombre? Se llama La Mar en Cocktail La Mar en Cocktail Vamos a buscar La Mar en Cocktail Seguro en las redes Aparece Tremenda Van a venir acá Aparte Son siete Son siete niñas divinas Las siete Una más linda que la otra Y todas muy buenas músicas Y hacen muy buena música Excelente La Mar en Cocktail Tomá nota La Mar en Cocktail Tomáme nota Tomáme nota Tomáme nota Muy bien Bueno Chusto Me gustaría que Intente sostener No, a mí me gustaría Realmente como desafío Intente sostener Dos son dichos Toda esa historia De tango Con estilo Ese tango que cantaba Julio Sosa Llega tu recuerdo En Torbellino Duerme en el otoño Atardecer Miro la garúa Y mientras miro Gira la cuchara De café Del último café Que tus labios Con frío Pidieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu destello Te evoco sin razón Te escucho sin que estén Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar Y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que en olvido El vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café De un rencor ¿Tiene el pelote? Dedicado a Patricia Malanca A Patricia, Patricia Nos está viendo De la iglesia, trae alfajores Pato, trae alfajores Che, piel de pollo Piel de pollo Piel de pollo Piel de pollo, eh Qué placer realmente No sé, cuesta después retomar Una charla Así que voy a ir redondeando Esto porque me parece que me sobran palabras Agradecerte Quédense porque esto no es todo Va a haber más de Guillermo Fernández Se viene la parte cumbia Guillermo Fernández No, viene otra partita especial de Guillermo Viene una entrevista también muy especial Así que quédense ahí Vamos a ver Cerramos con esto Vamos en el spot publicitario De Urbana TV Y salmos Fernández Go Tantropic Go Tantropic Go Tantropic Go Tantropic ¡Bravo! ¡Hola Juan Campos! ¡Sigue triunfando! ¡Chapulín! Fundir tanto como es el barrio por dentro para que la gente también de afuera vea un poco porque estamos mal vistos. ¡Hola Juan Campos! ¡Hola Juan Campos! ¡Sigue triunfando! ¡Chapulín! Yo le mandaría a todos mis compatriotas y a los países hermanos, vecinos, un saludo cordial de acá de la Villa 31. ¡Esto es Jaime Moreira! Para la Merced, Villa Progreso, Tantana, Tuchanachi, Satipo, Oxabamba... ¡Hola Juan Campos! ¡Sigue triunfando! ¡Sigue triunfando! ¡Chapulín! Fundir tanto como es el barrio por dentro para que la gente también de afuera vea un poco porque estamos mal vistos acá. Para la Merced, Villa Progreso, Tantana, Tuchanachi, Satipo, Oxabamba... ¡Hola Juan Campos! ¡Sigue triunfando! ¡Sigue triunfando! ¡Chapulín! Yo le mandaría a todos mis compatriotas y a los países hermanos, vecinos, un saludo cordial de acá de la Villa 31. ¡Esto es Jaime Moreira! Para la Merced, Villa Progreso, Tantana, Tuchanachi, Satipo... ¡Muy bien! ¡Estamos acá! Bueno, volvemos... Volvemos y estamos en el living oficial de Gotanthropic. En el living, ¿sí? No por nada, porque tenemos un invitado deluxe, pero también tenemos una entrevistadora increíble. Increíble, así que doy paso a ellos. Yo no tengo más nada que hacer acá, que es Cebar Mate. Así que me voy a encargar de Cebar Mate. Marta, contanos un poquito, ¿quién nos visita hoy? De tu mano. Hoy nos visita, como lo pueden ver aquí, el gran amigo Carlos Calica Ferrer. ¡A vos! Bienvenido, Calica, a Gotanthropic. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Marta, muchas gracias Patricia Malanca, que ya me había invitado, y muchas gracias al padre Mujica, y muchas gracias a Che Guevara. ¡A vos! Bueno, Calica, antes de empezar la conversación, yo querría mostrar esta foto, que de alguna manera viene a cerrar, la historia que contamos la semana pasada. En esta foto pueden ver al padre Mujica, a Calica Ferrer, al hermano de Calica Ferrer, al padre del Che Guevara, y a Ernesto Ferrer, que está en brazos de su mamá, y como ven acá está el padre Mujica. Esta es la foto del bautismo del hijo de Carlos Calica Ferrer, Ernesto Ferrer. Así que bueno, ya con esto tenemos el testimonio histórico de ese bautismo comunitario que ocurrió hace 45 años en este lugar, y así que vamos a retomar el hilo, después de 45 años, Calica, en el barrio Carlos Padre, Carlos Mujica, te venimos a entrevistar, Calica. Bueno, como te dije, es un honor, te agradezco mucho. Esto fue, pero es todavía. Claro que sí. Es decir, está más actualizado que nunca el recuerdo de las dos personas que son los responsables, digamos, de esa fotografía, que son Ernesto Guevara y Carlos Mujica. Calica, yo quiero empezar por una carta del Che, que muchas veces le hemos comentado. Sí. En un momento la tía del Che le manda una carta diciéndole que no puede ser, que ella sabe que él está durmiendo en bancos, en plazas, que cómo es posible esa situación. Entonces ella le ofrece, a través de contactos que tiene, un puesto en una empresa farmacéutica. Creo que era en Venezuela, en México, no recuerdo. Y Ernesto le manda una carta diciéndole, tía, te agradezco muchísimo, pero no puedo aceptar porque sería matar mi energía vagabúndica. El Che inventa una palabra para definirse al mismo. Mi energía vagabúndica. Vos pensás, Calica... Típico de Ernesto. Típico de Ernesto. ¿Vos pensás, Calica, que al fin y al cabo el vagabundeo, el errar por el mundo, el caminar, es una base, digamos, esencial para todo revolucionario... Sí, y para todo espíritu joven que quiera cambiar el mundo. Exacto. La historia de Ernesto, que además es contagiosa porque yo soy uno de los contagiados, con el espíritu vagabúndico. Y los cuantos. La energía vagabúndica, de Guevara no muere más. Sí, haberle ofrecido el puesto ese de la tía, entiendo el cariño familiar, pero nada que ver con la personalidad de Ernesto. Lo que menos podía ser era empleado. Podría ser cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. No solamente lo que fue. Sí. Por capacidad, por una serie de condiciones que, bueno, no hay necesidad que yo las recuerde, sino que les recuerda la historia. Sí, claro. Sí. Así que, bueno, fue un acontecimiento que empieza, creo que lo voy a hacer más breve porque creo que lo explicó ayer Marta, cuando nació mi hijo yo le quería poner de nombre Ernesto, mi mujer no quería que se llamara Ernesto, mi mujer lo quería bautizar, yo no lo quería bautizar. Así que hubo un acuerdo y lo bautizamos y se llama Ernesto. Hubo consenso, eso se llama consenso. Bueno, hay que a veces adaptarse a la del justa hacha. Negociación, eso se llama negociación. Claro. Un cura a quien yo le propuse que me lo bautizara me dijo que sí, que cómo no y me preguntó quién era el padrino. Le dije a mi hermano, Chacho, que está en la foto y me dijo, bueno, no te lo puedo bautizar porque tu hermano no se casó por la iglesia. No te puedo decir por respeto a los Biden las cosas que le dije al cura. Y en ese momento Ernesto Padre estaba escribiendo el libro famoso Mi hijo el Che y yo lo veía por lo menos dos veces o tres veces por semana aquí en Buenos Aires en su escritorio. Entonces, le comenté lo que me había pasado y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a solucionar el problema. Y a los dos días me llamó por teléfono y me dijo, mira, estuve con Carlos Mujica que era medio pariente de él y le conté lo que te había pasado. Me mandó a decirte que va a tener el honor de bautizar el hijo de un amigo del Che en la Villa 31 en un bautismo comunitario. Así que esa foto está sacada ahí. Ah, de alguna. Perdón, de alguna. Hay una pregunta que la hacen todos los jóvenes y yo te la voy a hacer. Sí. Tuviste la suerte, la alegría de hacer el segundo viaje por Latinoamérica con el Che. ¿Sí? Bolivia, Perú, Perú, Bolivia y Ecuador. Y él después sigue. Y él después sigue. Panamá, Guatemala, México, México, Sierra Maestra. Bien. Cuba. Entonces, yo te voy a preguntar qué era, qué podés contarles a nuestros televidentes, qué significaba vagabundear con Ernesto Che Guevara por Latinoamérica, qué era viajar a la manera Che. Claro. El vagabundeo, que digamos se traduciría en algo de vagancia, no es tan así. No, claro. El vagabundeo de Ernesto tuvo una influencia muy importante en la vida de él. porque gracias a ese vagabundeo, tanto en el viaje que hizo conmigo como en el anterior, el de la moto, una parte en moto con Alberto Granado, Ernesto pudo conocer la entraña de lo que era América del Sur, la pobreza, el abandono, los gobiernos dictatoriales mandados por el Imperio del Norte. De manera que todo eso, Ernesto, ese vagabundeo fue muy útil para su formación. Sí, sí. Y un detalle más, pienso que, y me enorgullezco, yo conocí con Ernesto Bolivia en el día 10 de julio de 1953. Hay dos placas en la ciudad de Villazón que son testimonios de que por ahí anduvimos con mi amigo Ernesto. Acabas de mencionar Bolivia, entonces yo querría hacer hincapié en este lugar del viaje porque como todos sabemos el Che pisa por primera vez Bolivia con Carlos Calica Ferrer y en Bolivia lo va a encontrar la muerte. Entonces, Calica, ¿podrías rescatar un momento así importante de ese paso que tuviste con el Che por Bolivia que es un país al final tan importante? Sí, son infinitas los recuerdos que yo tengo de Bolivia como si estuviera hoy, ¿no? Y pienso que Bolivia en ese momento vivía una revolución que después se opacó, dejó de existir, pero que dejó huellas, el MNR que fue un movimiento revolucionario que entre otras cosas nada más ni nada menos que disolvió el ejército decretó la reforma agraria y bueno, ya con eso es suficiente, ¿no? Sí. Fue una cosa que le quedó mucho Ernesto para su futuro, ¿no? Para el Che. Sí, para el Che. En ese momento Ernesto era Ernesto, Ernestito y otros sobrenombres. Ni él ni nosotros los amigos teníamos idea de que él algún día iba a ser este personaje. Ahora, si hacemos una pregunta retroactiva y me pongo ¿qué te parece todo esto? Yo diría modestamente que por las condiciones de Ernesto podía ser el Che. Inteligente, valiente, lector, culto, educado y vagabundeo, abundante y otras y otras hierbas que igual. Son preferibles que se borrallen las primeras que las otras. Editemos las cosas, metamos filtros, metamos filtros galicas, por favor. Te voy a hacer un pequeño cuento. Sí, claro. Cuando vino el hijo del Che, Camilo, de quien soy muy amigo, en un momento dado, en una reunión donde estaba Roberto, el hermano de Ernesto y un grupo de mi familia, la familia de todos ahí, Camilo lo llama a Carlos Figueroa, que era un gran amigo de Ernesto y a mí y nos lleva parte y cierra la puerta y dice, bueno, ahora cuéntenme cosas del Che que no se le han contado a nadie. Pero vos no sabías, está preparado esto, lo vamos a hacer ahora. Esto, lo vamos a hacer en el cuarto ahí acondicionado. Y lo gracioso fue que hace poco tiempo estuve, hace dos, tres veces estuve con él en Bolivia y le hice acordar y me dijo, chico, y te tengo grabado. Ojo con lo que vas a decir. Es buenísimo. Bueno, Calica, parte de la entrevista tiene mucho que ver con el afuera, el detrás de cámara que lamentablemente los televidentes se lo van a perder pero después voy a escribir un libro dentro de 20 años contando lo que me contó Calica. Así que bueno, prepárense dentro de 20 años, esperen eso. Y bueno, Calica, ya que estamos, vamos a decir que la palabra vagabundear, lo que nosotros decimos vagabundear es ese viajar sin saber por qué a corto plazo pero al final encontrar el por qué a largo plazo. Sin un centavo. Sin un centavo, con un espíritu aventurero. Y viviendo con la gente, con el pueblo. Exacto, exacto. Nosotros no, sábanas y almohadas, no existía. Tiempo cero. Ahora, ahora que hablamos de la energía vagabúndica, yo debo decir que tengo el honor de conocer a Calica hace tres años y a mí me llama la atención, me llama la atención Calica, vos editaste tu libro en el 2006 y en el 2006 vos editás el libro y a partir de ahí tu vida cambia porque yo te conozco, o sea, en un mismo día lo he visto a Calica estando en una villa o en una cárcel hablando sobre el Che Guevara a la tarde en la Feria del Libro y a la noche en la Embajada de Cuba. Entonces, yo creo que después de este libro que vos editaste, la energía vagabúndica de tu amigo pasó a vos porque vos no parás ni un minuto. Sos parte. Yo creo que sos parte de esta energía vagabúndica. Creo que es muy lindo ver la trascendencia la trascendencia de tu amigo, de tu amigo de la infancia de Ernesto Che Guevara en vos porque cada paso que vos haces, cada presentación acá que estás hoy estás recogiendo esa energía de él. Bueno, diría que por algo soy amigo de Ernesto y Ernesto era amigo mío y Ernesto me eligió para viajar. Bueno, eso quería decir. Decir que éramos más o menos teníamos las mismas bases, digamos. Creo que sí y eso es muy lindo porque todas las personas que conocemos a Calica hay que reconocerlo, que uno se acerca a Calica porque fue el amigo de Che, pero cuando uno empieza a vivir, a vivir al lado de Calica, uno entiende por qué el Che eligió a Calica como amigo. Un día a la vida de Calica puede ser fartante, por lo que contó Marta recién. No, 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 modestamente. Y además, ¿sí? El Che es quien se merece el máximo de los halagos y respetos y es un orgullo para mí y la probestad que me dijo, por ejemplo, se llama Ernesto Benjamín. Él fue el que bautizó Carlos Mujica, el cura Carlos Mujica, otra persona que admiro. Increíble. Increíble la historia esa para mí es como maravillosa. Marta me lo contó y yo quedé como con ganas de más. Por suerte hoy, este sábado que tenemos acá, lo cual es increíble. No sé, Marta, no sé, yo estoy acá expectante, yo estoy cebando mate, así que yo quiero escuchar acá, no quiero hablar. No, pero se va muy bien mate. ¿Me sale bien? ¿Me sale bien? Llevo a buen ritmo, tengo un espíritu vagabundo. Tengo buen ritmo. Bueno, y querría comentarte, quería comentarles que gracias a esta energía vagabúndica del Che, Calica empieza a vagabundear por toda la Argentina, después trasciende en la Argentina porque como ustedes saben ha viajado a Bolivia, ha viajado por Latinoamérica, pero el año pasado Calica, la energía vagabúndica del Che Guevara, lo lleva a Calica Ferrer a Grecia. Sí. Lo lleva a Grecia porque un amigo en común, el periodista griego Simios Cacos, vino aquí a la Argentina e hizo un documental que se llama Te encontré Che, cuyo protagonista es Calica Ferrer, es decir, es la reconstrucción, la reconstrucción de la figura del Che Guevara a través de la mirada de Calica Ferrer. Así que Calica, antes de ir al corte y de presentar el trailer que tenemos de este documental, dos palabritas, dos palabritas sobre tu paso por Grecia de la mano de Ernesto Che Guevara. De la mano de Ernesto Che Guevara y de la mano de Marta Dios. Sos vos. Se te cargó. Y agradezco que hizo tanto para que yo pudiera viajar a Grecia que para mí fue un acontecimiento muy importante. por empezar conocer Grecia, cosa que no estaba dentro de mis planes. Es decir, como sueño, sí, pero no como posible, pero fue posible. posible el vagabundeo. El vagabundeo. Así que vos también estás contagiada y Simio también está contagiado. Es una gestora parte de vagabundeo. Y vos también. Contájenme, por favor. Bueno, entonces no queda más que ver el trailer del documental Te encontré Che, documental hecho por nuestro compañero periodista Simios Cacos. Agradecerte, Calica. Muchas gracias. La primera foto que yo tengo con Ernesto es en una fiesta de cumpleaños en mi casa, en Altagracia. Mi padre era el médico de Loquevara, el médico de Ernesto. Este es Ernesto. Y este soy yo. ¡Tac! ¡Pero ya! No éramos boxeadores, pero si teníamos que pelearnos en la calle, nos defendíamos. Yo quiero decir, yo escribí un libro que se llama de Ernesto Alche. ¿Por qué? Porque yo lo conozco a Ernesto y me separo de él cuando ya empieza a hacer el Che. Creo que que se sienta aquí cuando entras a la casa que recibe a la gente. Es probable que se sienta mucho tiempo a la misma en el mismo tiempo. Después, se va de Cuba y se viajan. ¿Sí? Hasta que en Bolivia el Che lo matan. ¿Por? ¿Por qué? Ah, sí, no. Claro, porque había gente que no le gustaba como pensaba el Che, entonces de si le matan. Pero mucho era con sus palabras, su enseñanza del hablar. No era todo hacha y pistola, no. Cuando había que hacerla, lo hacían. O sea, también enseñaba con sus palabras. No es común ver un hombre que sea un héroe en las armas y por otro lado que esté leyendo a los clásicos en la selva. Si yo creyera en Dios, pensaría que cuando Dios envía al Mesías a la tierra, no lo reconocemos y lo matamos. En 1967 otra vez no lo reconocimos a Jesús. y en la higuera en Bolivia lo matamos. Un revolucionario se dedica a hacer la revolución por amor, porque ama al otro más que a él mismo, por eso pone su vida. Comandante Chieguevoro. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Chieguevoro. San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo, Ompella y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero barro y pampa tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfas que me llena de nuevo el corazón. Sur, 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 Paredón y después, Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querella por las calles de Pompeya. Las tardes y la luna suburbana y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé. De luz. ¡Bravo! ¡Grande, grande! Estábamos mirando el resumen maravilloso ahí del documental que hay que mirarlo ahí, hay que verlo y se nos sumó el diván, porque no es el diván, ya es el diván, estamos dos medio locos, ya es el diván de la psicóloga. Se nos sumó el señor Guillermo Fernández que también es un curioso acá como la gente queremos saber de la vida de Calica y de la vida de Calica junto con el Che. ¿Es así Guillermo? ¿Qué te hace acordar de este tango? Me estaba contando una historia de este tango. Sí, primero quiero cuando vos cantabas ese tango es un monumento al tango, ese tango. Hecho por un monumento al poeta. Exacto. Y no me puedo olvidar de Troilo, de Rivero y del Polaco. Y del Polaco, es decir, es toda una época de nuestra historia. Y además quiero decir otra cosa, el tango, no sé, por lo menos en cuanto a mí y a Ernesto, Ernesto Guevara y a otras personas, era la música que nos conmovía estando fuera del país. Es la música que nos relacionaba, es la música que nos hacía acordarnos de nuestra familia, qué sé yo. Porque el tango representa brevemente toda una historia del origen del pueblo argentino, el criollo, más toda la gente que venía al país en los barcos en aquella época. o sea, que es una mezcolanza de una vida difícil, llena de... Son muchos ADN juntos. Siempre la escala de esa raiva. Y el tango, esa música, esa música es el tango, para mí. Así que, yo te contaba hace un rato, Guillermo, que cuando nosotros habíamos llegado a la ciudad de La Paz, Bolivia, nos fuimos a comer un bodegón con Ernesto, todavía nos podíamos, nos alcanzaba la plata para comer en un bodegón. Y, bueno, estábamos distraídos los dos y por ahí empezaron a tocar sur. yo no levantaba la vista porque me palpitaba que Ernesto estaba afectado. Yo miré, tenía los ojos vidriosos, yo también. Ese fue el... Y eso que Ernesto tenía, de este lado una pared, de este lado tenía un muro. Pero se conocían todas las letras de tango, las conocía todas. Pero, cantar no, porque era un peligro. Y hay un pequeño cuento que en Sierra Maestra un soldado llega a un campamento del Che y pregunta por el Che y le dice, el Che, ahí está, este, asesinando un tango. Estaba cantando. Humor, había, había amores. No, sí, toda la vida de Ernesto tuvo algo de eso también, porque, aparte de todo, era la parte de trágica del final de su vida y de la gente que lo rodeaba. Ernesto era un tipo alegre y tenía sentido del humor. Era muy, era jodón, ¿no? Sí, era un jodón, este, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué es el plomo pesado? Medio como un buen boxeador, boxeaba, atacaba y defendía. Él largaba un tema para ver qué decían todos y entonces ya hacía un análisis de cómo pensaban los que estaban ahí. Era rápido para él y de vuelta, ¿no? Sí. Rápido. Está bien. No se regalaba, no se regalaba. Qué lindo. Maravilloso, maravilloso. Yo quiero hacerte una pregunta, Calica. Si pudiéramos volver el hilo de la historia para atrás, ¿no? ¿Vos pensás que lo hubieras, en ese momento que en Ecuador ustedes dos se separan, ¿vos pensás que lo hubieras seguido a Ernesto? Sí. Yo me separo, es decir, un viaje de dos tipos jóvenes. Ernesto tenía 25 años, yo tenía 24. estábamos en Ecuador ya en situación trágica en cuanto a la cosa económica, pero siempre alegres y proyectando cosas, empleando lo que vos decís y recalcas el espíritu vagabundeo. Entonces, surgió una circunstancia de que yo estaba en ese momento en Quito y Ernesto se había quedado en Guayaquil y llega en un barco que nos llevaba gratis desde Guayaquil, Ecuador a Panamá, porque ya nosotros habíamos cambiado el itinerario. Nosotros, el origen del viaje era ir a Venezuela donde estaba el Petitio Granado que ya estaba trabajando y se iba a hacer nuestro sponsor durante un tiempo largo, ¿no? Buenos vinos, etcétera, etcétera, y buenos rones. Pero alguien dijo que se van a ir a ganar plata a Venezuela que era la única posibilidad era una dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, ¿por qué no nos vamos para Guatemala? Vamos para Guatemala. Contó muchísimo. Contó muchísimo. En esa época, en esa época, por ejemplo, hablar por teléfono ni te olvidés, nosotros teníamos comunicación con nuestra familia por intermedio de los consulados. Ahí recibíamos las cartas y ahí, bueno, las cartas las mandábamos por el correo. Así que, bueno, y justo llegué al barco cuando yo estaba en Quito, o sea, 900 kilómetros sino un mango, y ahí es que yo me separo de Ernesto. Si tuviera que volver a eso, no me hubiese ido a Quito, me hubiese quedado con él. Entonces, para compensar un poco, es que relato un poco la vida de Ernesto Guevara. Guillermito, te quiero decir algo. ¿Viste lo que dice, Calica dice que se hubiera ido con él, ¿no? Entonces, ¿a vos qué te parece? ¿Qué podríamos tocar para complementar lo que acaba de decir Calica? Bueno, una otra cosa, una pequeña, es decir, de todo el tango actual que está para mí un poco demasiado modernizado, uno, diría, el mejor cantor de tango sos vos. Lo presentaste por el amor de Dios. Por lo menos el libro Arrelado. No, no, por lo menos en ti representás el tango. El otro, lo nuevo. Sí. Está bien. Bueno. Para mí me tuvo Arrelado, chicos. Sí. No sé, se lo vamos a ver después. Me encanta que este programa es un programa lleno de adécdotas, ¿sí? Este sábado fue una cosa muy especial. Tenemos dos personas repletas de historia, repletas de cosas para contarnos. Botanthropic se orgullese de presentar a dos pedazos de historia unificándose a través de la música. Con esto nos vamos. Hasta el sábado viene el Botanthropic. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde empieza la firmeza de tu brazo de tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara Lleva 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 Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara y se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé siento arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste del corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé de tu arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu amor yo siento que la vida se enoja y que el día de hoy no vuelve más el día de hoy no vuelve más pero no vuelve más de tu amor no vuelve más de tu amor Gracias. Gracias. Gracias.